Yo no me llamo Rubén Blades, es un documental sobre este cantautor latinoamericano que yo considero también un filósofo popular. Su obra, sus letras, han llegado a más de tres, cuatro generaciones de latinoamericanos y de gente que habla español en todo el mundo, y en cierto modo cada uno de nosotros tiene un poquito de Rubén en la cabeza, ya sea por algo que escuchó en una canción mientras estaba bailando y gozando, o por algo que dijo Rubén, o algo que leí yo, y a mí me interesaba mucho ver quién es la persona, quién es el humano, como dice Rubén en su canción, el cantante, el humano cualquiera ese que está ahí cuando se acaba el show. Después de un rato fue que me enteré que él también compone y que compone sin saber escribir notas, compone de voz, saca las canciones en la guitarra y después habla con los arreglistas y les canta las canciones. Y después ellos toman nota y de ahí sale, digamos, el arreglo y lo que se le da de escrito a los músicos. Eso para mí es impresionante porque uno siempre piensa en él y en las letras, pero la música de canciones como Pedro Navaja, como Plástico, es increíble, buscando guayaba. Son todas canciones que realmente tienen una fuerza que te ponen a moverte, que te ponen a sudar al ritmo de clave y que ahí, cuando estás en ese momento que ya te metió la música adentro, entra la letra de su voz y esa combinación entre salsa y letras que son pensantes, que están tratando temas sociales, que están tratando digamos, temas importantes de lo que sea, que no es vente para acá mamita que te voy a besar, o sea, que tiene algo que decir. Esa combinación con salsa y con ritmo latino es muy muy poderosa y yo creo que ahí está como la clave de una de las cosas más importantes que Rubén descubrió quizás o que logró hacer mezclar eso, que como idea suena rara, cantar letras de temas serios al ritmo de salsa. No suena como una buena idea, pero funcionó muy muy bien.